¡Grrrrrr! ¡Ganemos esta mierda! No, ¿qué compré? ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Escuché como que hubiera Comprado otra cosa, pero no tengo nada, no sé qué hace No sé qué hice Bueno, boludo, no digas ¡Concroning jungla! A ver, no es como que el 90% De los campeones jungla Bruiser vayan con Conquistador Como Viego, como Warwick, como Briar No, no, esos no llevan Conquistador ¿Sillas? ¿Por qué a mí? Imagínate que el Sillas meta un puto stun Ahí va Ahí está Se regaló por Greedy Pero bueno, doble kill es super worth Well played No, la Jinx no sé qué hace Se desconoció completamente, literal Se llevó Las dos kills encima Se la llevó la Morgana Nice Easy Perfecto Empiezo con menos vida Con la E Y sin ayuda ¿Quién la necesita? ¿Quién necesita nada en este mundo, no? Está push Ay, la luna es el top Que carajo ¡Suscríbete! Tiene cuenta que creo que se hacen un segundo los campamentos múltiples pero los normales debe tardar una eternidad. Si vas a golpear, hazlo con fuerza. Cuando estás en la cima, siempre habrá un tonto que quiera arrastrarte hacia abajo. Tiene cuenta que se ha ido y arruinando tus mejores manos. Ok. Buen latigazo, supongo. Supongo que... Buena. Buena kill, Thresh. Espero que te cargue la bot. Ese tremenda kill. Tremendo soplamoco que le metiste a la Morgana. Espero que eso te cargue la bot. Te crack porque... No vaya a ser. Tengo que encargarme de... Aparte es súper gracioso cuando tres matas... Súper gracioso, la verdad. No te lo voy a negar. No me acostumbré ya. A ver, tía, nada. Voy a perder un poco de tiempo pero es que es muy worth ya tener la tía mat... A ver, listo. Que ese es el juego de pistas y mamadísimo. Cada uno de ellos piensa que me podrá vencer. Tengo presión, así que... Venga. Ya. Total. Mi abrigo... Sube a Boca. Ok, una kill en bot A cambio de las 3 bacularabas Lo topo Sinceramente, lo tomo Espero que el urlo me haya robado la jungla azul Sería muy triste Entiendo que no, porque alguna señal habrían hecho Si hubiera pasado hacia mi jungla, entiendo Espero Ojo Ojo Es idiota el Urgot, literalmente Es tontísimo el Urgot, literal O sea, no solo se estaba haciendo el dragón solo Sino que se mandó contra la botlane solo también O sea, es idiota Es tontísimo el pobre Tiene problemitas varios A ver, está jugando Urgot jungla Supongo que era de esperanza Bueno, de momento Las bacularabas y el dragón O sea, que juega el jungla O sea, hicimos un gankabot Salió bien Hicimos bacularabas Hicimos el drag Que juega el jungla Y ahora puedo llegar a gankar bot de nuevo Ah Perfecto Bueno, no tuve que hacer nada El solo hecho de mi presencia Causó Un Un Giro de los acontecimientos a nuestro favor Soy como Soy como ¿Cómo es la de esta de De Marvel, boludo Que maneja la suerte Que sale en Deadpool Boludo, no me sale La que era blanca Y le hicieron negra en la película Y nadie se quejó ¿Por qué? Porque Estaba bien hecho el personaje Y no era solo Soy negro No me gusta lastimar a la gente Me gusta el dinero que gano Dominó Es Obviamente No podían quedarse Con la buena jugada Tenían que overextender Y morirse Claro Al menos Algo es algo Un minuto Para las largas Ok Las vamos a hacer Me encanta El objetivo es el mundo Mirá, mirá Está free El mundo Full vida Con la pasiva ¿Es free Es free No tengo la E No tengo la E Sin asparar Hermano Hola Aurelion Adiós Aurelion ¿Qué opinan? ¿Va a venir el Sion o me va a vender? Perfecto Perfecto Otra Está lo suficientemente inteligente Para lograr ese cometido Esto no es muestra de nada Porque nadie roba los lobos Veremos ahora Los sabremos pronto Está más muerto El pobre Urgot Es malísimo ¿Cómo estás el día de hoy, jefecito? Remontando el mental Papu ¿Y usted? Pero en 40 segundos No sé que ahí tengo tiempo De vackear E ir al dragón El jungler amigo Es el Urgot Que se hizo cuchillo oscuro De primer ítem En jungla Este tipo es Un genio ¿Por qué juegas el jungla? Porque Me parece Más útil Que jugar lo medio Simplemente Antes que jugar medio Que es tirar una moneda De ver contra quien te toca Para que te rompan el orto Lo mismo con jugar lo soporte Decidí que mi segunda línea Sea jungla Y aprendimos a jugarlo Vos estás muertísimo O no Ahí está Ahí está Ahí está El jungler amigo Se le voy a poner Ser smite Imaginad que perder Sería una vergüenza Sería una vergüenza Para tu especie Literalmente Serías una puta vergüenza Para tu especie Si perdés ese game Boludo Pobre Urgot Dice Es un Urgot Jungla ¿Cómo que pobre Urgot? ¿Cómo que pobre Urgot? Es un Urgot Jungla Boludo ¿Cómo que pobre Urgot? ¿Cómo que pobre Urgot? Boludo Es un puto Urgot Jungla ¿Cuál pobre Urgot? Vaya A la serie le están explicando Por qué Jinx es la más rota del parche Y no ella Porque Jinx es el mejor A deseo del juego Y ella no la juega Ni su puta madre ¿Por qué será? Que pese a ir 6-2 No le puede ganar A la Jinx ¿Tienes mi dinero? No puede hacer el heraldo Viene muy bien el Sion Tepeando para defender Viendo que la serie no iba a llegar Hola Aurelio Una manita Muchachos What? No le vi En serio Ok Ya están Todo en intentar Matarme No lo lograron Fantástico Este se está resgregando Le valió madre ¿Por qué está tan rota Jinx? Le buffaron los Buffaron No me acuerdo Creo que fueron la Static Y el Filo Infinito Que son literalmente Los ítems más importantes De Jinx Entonces Ya está O sea literal Le buffeas al campeón Sus dos ítems principales Y ya está Encima no fueron Buffeos chiquitos ¿Me entendés? No fueron buffeos ahí Medio pelo Fueron pedazos de buffos Es la que corre La sucia No fueron buffeos ahí 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 Si algún día encuentro a mi viejo, bueno, espero que haya entrenado. ¡Suscríbete al canal! 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 Imagínate si en vez de hacer una pelea random en la base enemiga Venían todos al Drake, lo aseguramos Y después podemos hasta hacer Baron incluso Guarda boludo, van a sacar 100 de oro cada uno Y les va a alcanzar para comprarse medio cristal de rubí Guarda, cuidado Nos van a ganar boludo Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Tienen 100 de oro más cada uno Un pequeño descanso entre rounds y después a salir con todo Coño Me llamaban Seth Niño bestia bastardo Ahora es El hombre bestia bastardo No me dejen así tirado, che, no Se fueron a la mierda, boludo Menos mal que no seguí Yo me iba a tirar ya Menos... Boludo, se fueron a la mierda Me dejaron... Menos mal que no... Dije que no apreté ningún botón Porque me iban a hacer concha Porque me dejaron solo, boludo Hijos de puta, man Ok, la ganan Tuki No te regales así La mata, la mata Le pego una Q y la mata Yo lo sé No te regales así 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 ¿Quién coño es Fede? Por eso se venía Jinx, exactamente Correcto, entendiste Segundo item contra ti, botas mercuriales y ya con eso lo haces caga Entre el rompeavance y las botas, ya con eso le ganaste, literalmente Ya está, no necesitas nada más No necesitas ningún otro item Ojo, el Urgo es bastante regaladito Cuidadín Cuidadín, quieto Para, Seri, la concha de tu madre, sos una de cebro La salvada que le pegué ultiándolo La salvada que le acabo de meter a la Seri que casi se suicida Ultiándolo para que no le pueda seguir pegando La puta madre que te parió, Seri La puta madre que te parió, Seri Todo es risa y diversión hasta que a alguien le pase la cara ¿Dónde va el... bueno el mundo? Cuidado Estamos en un muy mal spot para pelear Yo no puedo hacer más daño Yo no puedo hacer más daño Ahora me está viendo Si la Seri salta a la pared lo matamos a Aurelio Bueno, me gusté muy inteligente, Urgo Bueno, mato a la Jinx, me sirve Buena Lo matas, lo matas Bien, well played Well played, well played, well played Yo prefiero el Drake, la verdad Pero bueno, vamos Ya están todos yendo para allá No me van a hacer caso si les digo que no Así que vamos Yo preferiría ir al Drake Sacar el Ancestral Y ya luego sacar esto cuando tengamos Ancestral Que te da más daño contra objetivos ¡Cada uno de ellos piensa que me podrá vencer! Ay Silas, ¿dónde estás? Ok, uh, ulti de Aurelion, eso me gusta I like that Buah ¿A dónde vas, Silas? Más vale que tenga TP, boló ¡Bolo! Más vale que tenga TP, boló Ay, menos mal que ser y la asco ¡Buelple! Seri, seria Bienvenidos a la arena De nada por la fedeada que le metimos en early a la serie, boló, menos mal Poco el record del timo, hasta que tengas el rompe avances y desde ahí en adelante empezás a hacerlo concha Hola Hola